Llegó el momento, eh, nuevamente de Pachinko, eh, y ya, hoy lanzamos el sorteo, el concurso, ¿sí? Por fin, extrañaba los sorteos de Pachinko, sobre todo porque tenemos muñecos para sortear que son... Ah, sí, perdón, aquí está. Son una monada, chicos, tienen que participar. Miren, miren eso, es como estar en el cielo. Esto es, eh, lo que vamos a ofrecer para aquellos que participen, ¿sí? Todavía estamos pensando el nombre. Y, Flor, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el público? No hay cosa más fácil que participar de estos sorteos de Pachinko. Sí. Anótense estos pasos. Número uno, siguen las redes sociales de Instagram de japonoi y arroba pachinko, que es pachin-co. Número dos, siguiente paso, comparten la publicación del sorteo. Y número tres, le dan like a la publicación, comentan, arroban a sus familiares, amigos, enemigos, no importa, mientras más oportunidades, mejor. Y ya están participando. Gracias. 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 Gracias.